importantes porque en vista de que ya estuvieron viendo lo de anatomía, eso no quisiera ser repetitiva. Básicamente, en propiedad ética vamos a aprender a valorar las funciones del tálamo, ¿ok? El tálamo tiene varias funciones, entre ellas la sensitiva, toda la información sensorial que llega, excepto del olfato, llega a la corteza por vía de la información eferente del sistema motor proveniente del cerebro y de los ganglios basales, pasa por el tálamo. En cuanto a la función emocional y de memoria, controla alguna de la información emocional y de memoria que va hacia la corteza límbica, específicamente la circunvolución del símbolo. Y dentro de las funciones vegetativas, los núcleos intrínsecos están asociados con el estado de alerta y el despertar, ¿bien? Entonces, me dijeron que ya vieron lo de anatomía, o sea, adelantamos esa parte. Vamos a ver los síndromes talámicos a raíz de este caso clínico, es una paciente femenina de 68 años de edad, diestra de ocupación en el hogar, antecedentes sin importancia. Inicia su padecimiento tres días previos con cefalea hemicraneana, es del lado izquierdo, de moderada intensidad asociada a vómitos, pérdida de la conciencia de varios minutos de duración y disminución de la fuerza del hemicuerpo izquierdo, asociado a un dolor intenso persistente del mismo lado, del lado izquierdo del de la hemiparecia, ¿ok? En cuanto a la exploración neurológica, está consciente, orientada, la exploración de los pares craneales está normales, se detectan cierta hemiparecia izquierda con la fuerza muscular, si le demos una calificación cuatro de cinco de la fuerza muscular, los reflejos osteotendinosos del lado izquierdo están ligeramente más aumentados, con resto a los del lado derecho, la respuesta plantaria extensora izquierda está dentro de lo normal, hay hiperalgesia izquierda y coordinación está dentro de lo normal, la coordinación de donar es normal y Rumberg es negativo. Dentro de los estudios del laboratorio mostraron una biometría hemática normal, la glucosa ligeramente incrementada en 105, la orea y la creatinina normales, que son las pruebas de la función renal. Vemos en esta fotografía que se encuentra una imagen en la región talámica posterior derecha, yo me imagino que ya tuvieron alguna clase con la doctora Blanca, este, o algo de imagen que hayan visto de tomografías, ¿cómo le llamamos a las lesiones que se ven de color oscuro? En este caso es la que señala esta flechita, a ver, levantó la mano Adela Arevalo. Sí, hipodensa. Sí, muy bien. Entonces, podemos decir que es una lesión hipodensa talámica derecha, ¿verdad? Hay que como que decirlo todo completo con dónde está situada la lesión. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que han estado leyendo y lo que les han platicado los doctores, ¿identifican cómo qué síndrome puede tener la paciente? Bueno, vamos a seguir viendo los síndromes, ¿verdad? Entonces, ¿qué signos y síntomas derivados del daño talámico podemos encontrar? Primero, son los movimientos involuntarios anormales. Pueden producirse coreatotosis o ataxias y la ataxia puede surgir como resultado de la pérdida de la propriocepción del músculo y del movimiento de las articulaciones causadas por la lesión. En cuanto a otro de los síntomas es el dolor talámico. Las sensaciones son interpretadas como un dolor espontáneo y excesivo que se presenta en el lado opuesto del cuerpo a la lesión. O sea, si la lesión en este caso de la paciente fue del lado derecho, ¿verdad? De ese lado vimos la lesión isquémica. Entonces, el dolor talámico lo vamos a encontrar en el hemicuerpo. ¿De qué lado? Izquierdo. Izquierdo. Muy bien, Diana. Entonces, hay un síndrome llamado de Yerini-Russi o síndrome talámico y es considerado el modelo más adecuado para el dolor central. Existen otras lesiones en áreas anatómicas del cerebro como de la corteza parietal y también de las radiaciones talamocorticales que pueden provocar dolores de tipo central semejantes al dolor talámico, pero a estas se les denomina dolores pseudo-talámicos. La lesión, pues, es básicamente porque se dañan los núcleos inferiores y laterales del tálamo. Los dolores generalmente se presentan como un síntoma inicial hasta en un 36% de los pacientes y se pueden limitar a iniciar solo como parestesias. ¿Alguien se acuerda que era una parestesia? ¿Tiana? ¿Alguien más? ¿Jorge? ¿Jorge Santiago? Primero levantó mi compañera, Diana, profesor. Muy bien. Entonces, que participe. Es la sensación de hormigueo. Ajá, son sensaciones que podemos percibir como anormales, ¿no? Pueden ser como hormigueo, adormecimiento, entumecimiento. Los pacientes luego mencionan datos así como de siento que me caminan hormigas en la mano. Ese tipo de sensaciones o alteradas que tienen o que perciben hasta de manera normal, ¿no? O sea, que y que antes no los tenían. Los dolores centrales se instalan de inicio que puede ser de hasta un 11 o un 59% en las lesiones talámicas. Es decir, no todas las lesiones talámicas van a manifestar dolor, ¿ok? Con predilección de las lesiones talámicas derechas. En esas sí se han visto que aparecen de manera inicial el dolor. De manera más frecuente. La semiología de esta lesión generalmente tiene tres componentes. O sea, el dolor es espontáneo. Puede haber alodinia. ¿Alguien puede decirme que es alodinia? Ahora sí, Jorge Santiago. Es cuando al paciente se le hace un estímulo y lo siente como mucho dolor. Y es una una un dolor, una respuesta exagerada, ¿no? Este, por ejemplo, al simple roce de tus dedos con su piel que normalmente no debería de provocarle dolor y le provoca. Y también puede haber una hiperpatía sobre un fondo hipoestésico, que es esta exageración de sensibilidad en un fondo que no tiene sensibilidad, que está hipoestésico, o sea, que no tiene, está disminuida su sensibilidad. En cuanto a la correlación clínica, podemos encontrar, permítanme, es que me están mandando mensajes a sus compañeras. Este, que las lesiones tienen efectos profundos, pueden ser como causas las más frecuentes que dañan al tádamo son los tumores, o la degeneración por enfermedad vascular, o por daño a una hemorragia. Entonces, pues tenemos aquí una imagen, alguien podría decirme, ya vieron algo de cortes de los estudios de imagen, ahí me puede decir qué tipo de cortes, este, este y este, Jorge Sanchez. El primero. Sí, este. ¿Es axial? No tengo, bueno, igual. Ajá, de, es que ¿saben qué? No, no me parece exactamente quién levantó primero la manita, entonces, pues bueno, en eso no sé. Pero aquí dice Caterin Pérez. Caterin. Este, ¿qué es? Sí, otra. El primero es un corte trans. ¿Cuál? No veo la flechita. Es corte axial. Muy bien. Ajá. Y el segundo es un corte. Ah, perdón, te estoy señalando una lesión, que no sé si le alcances a percibir bien, porque ahorita ya que estoy en mi computadora, pues como que con muchas ganas se observa como la diferencia de tono, pero bueno, en esta imagen se ve la lesión oscura y en una tomografía, ¿cómo dijimos que se veían, cómo se denominan las lesiones oscuras? Hipodensas. Ah, sí, muy bien. Y esta misma tomografía, pero con este otro tipo de corte y de contraste, se observa la lesión. Y perdón, es T1 y T2, ¿no? Que resalta, ajá, este, si hablaremos de la, de las fases, y esta es como con medio de contraste y por eso se resalta la lesión. Pero vemos que tiene varias lesioncitas, no es solo una en esta paciente, ¿ven? Una está más hacia el lóbulo occipital y otra es más a lóbulo, este, perdón, a tálamo del lado derecho. Entonces, podemos dividir varios síndromes talámicos de acuerdo a la localización del daño. El que les han comentado más o yo creo que el que ya leyeron es el síndrome talámico de Deyerín-Russi, que es la pérdida sensorial contralateral en todas las modalidades. Dicestesias severas del hemicuerpo involucrado, también puede estar acompañado de trastornos vasomotores, puede ser que de repente tenga hipotensión, esta paciente, diaforesis, emiparecia contralateral, puede encontrarse en movimientos acoriototóxicos y balísticos. Y el síndrome talámico dorsal, este se caracteriza por presentar una cuadrantanopsia homónima y puede presentarse en respuesta a una optocinética simétrica. Es decir, hay una hipoestesia hemicorporal, hace cuenta de la cara y el brazo, y la cuadrantanopsia se observa en este lado porque si nos vamos a la zona dorsal de los tálamos, a ver, vámonos a las imágenes de hasta acá. Decíamos que había una relación directa del tálamo con algo llamado, una porción llamada núcleos geniculados, ¿verdad? Y en este caso, el núcleo geniculado lateral recibe aferencias de la via visual y aferencias hacia el óvulo occipital. Es por eso que los pacientes también con lesiones talámicas pueden tener alteraciones visuales, ¿verdad? Y se manifiestan como cuadrantanopsias. Me fui muy rápido. Otro de los síndromes que podemos observar es el síndrome paramediano, que puede ser unilateral, bilateral y con frecuencia resulta en una oclusión del ápex de la arteria vacilar. Y esto produce como una desconexión entre el tálamo y los lóbulos frontales. Otra lesión que podemos encontrar son infartos anteriores. Aquí el paciente puede tener más síntomas como de tipo de lóbulo frontal. Los pacientes tienen abulia, apatía, desorientación, carencia del sentido de realidad y de cambios de personalidad. Parece emocional facial contralateral, en mi parece ocasional. Y puede también tener déficit de los campos visuales. En infartos izquierdos podemos encontrar alteraciones del lenguaje. Por eso se dice que hay disfasias. En tanto a que los infartos del lado derecho se asocian más a heminegación o heminegligencia. Las lesiones pulmonares del tálamo pueden provocar también afasias talámicas o trastornos del lenguaje. Entonces, hay ciertas manifestaciones que acuerdo al sitio de la lesión, por ejemplo, podemos encontrar pérdida de la sensibilidad si hay daño a los núcleos ventreo-postero-mediales y verteo-postero-laterales. Pérdida de todas las formas de sensación del tacto fino, la discriminación de dos puntos, la conciencia del otro lado del cuerpo. También podemos encontrar el dolor talámico con parte de las manifestaciones y puede desencadenarse incluso por el tacto fino o con el contacto de algo frío en la piel. Otra de las manifestaciones son los movimientos involuntarios, anormales. Podemos encontrar la más característica que es la mano talámica, debido a que está alterado su tono muscular. La mano se encuentra en una posición de pronación. Las articulaciones metacarpofalángicas están flexionadas y las articulaciones interfalángicas se encuentran flexionadas. Tengo un video, pero no sé por qué no se pudo agregar a la presentación. Ahorita se los mando con su compañera para que lo vean cómo se ve en la vida real una mano talámica. Otro de los síntomas que podemos encontrar es paciente empujador. Por la lesión a estos núcleos, los pacientes empujan con el tronco inferior hacia el lado afectado y se inclinan, compensan de esta inclinación con una flexión lateral del tronco superior hacia el lado contralateral. Entonces, a esto se le llama paciente empujador. También llegan a tener pérdida sensitiva. Dijimos que puede ser de cualquier tipo de sensibilidad. Entonces, dentro de la sensibilidad, ¿cómo la vamos a explorar? El paciente se debe explorar la sensibilidad siempre de manera simétrica y comparativa. De distal, aproxima, es decir, de las manos. Puede empezar por los dedos, la palma de las manos y después irnos a los antebrazos y luego a los brazos. Se tiene que permanecer el paciente con los ojos cerrados para evitar que otros sentidos participen en la prueba. A veces son difíciles de evaluar porque el paciente puede tener poca cooperación, pero si se les explica, podemos llegar a evaluar todos estos tipos de sensibilidad. Entonces, para las pruebas de sensibilidad tenemos que... Está la sensibilidad superficial, la profunda y la combinada. También a la superficial se llama esteroceptiva y a la profunda, proprioceptiva. Vamos a ver cómo se evalúan. La primera de estas, que es de la sensibilidad superficial, la sensibilidad táctil, y entre ellas tenemos dos subtipos. La epicrítica, que es discriminativa o fina, y la sensibilidad protocuática, que también se le llama sensibilidad grosera. Vamos a ver por qué se le llama así. Esta sensibilidad táctil se explora utilizando un trozo de algodón tocando distintas partes de la piel. También se puede hacer sobre las mucosas. En la exploración siempre debe ser con un contacto muy ligero y evitar haciendo presión. Se toca de dos a tres veces seguidas, pero rápida, y se le pregunta al paciente cuántas veces se le ha estimulado o se le ha tocado, y también que le diga la zona donde se le tocó. La sensibilidad dolorosa se puede realizar utilizando la punta de un alfiler. La técnica es la misma que la táctil, y aquí podemos encontrar tres alteraciones. La primera, que tenga analgesia, pérdida de la sensibilidad completamente. La segunda, hipoalgesia, que es disminución de la sensibilidad. Y la tercera, hiperargencia, con un aumento de la sensibilidad. La tercera es la sensibilidad térmica, es decir, esta nos viene la sensibilidad para el calor y para el frío. Ahora, si estamos viendo la sensación térmica al calor, tenemos que si el paciente tiene pérdida de la sensibilidad de calor, ahí se llama anestesia, hipoestesia, disminución de la sensibilidad al calor, hiperestesia térmica, aumento de la sensibilidad al calor. Pero si estamos hablando de frío, se denomina acriestesia, que es la abolición de la sensibilidad al frío, hipocriestesia, que es una disminución de la sensibilidad, hipercriestesia, que es hipersensibilidad al frío, y una reacción paradójica sería que el sujeto confunde el frío con el calor, ya sea porque hay un error en la percepción. Entonces, aquí tenemos en la foto que podemos valorar la sensibilidad térmica con el frío, poniéndole directamente sobre su piel, pues un objeto que ya tengamos, por ejemplo, en el congelador. Las recomendaciones es repetir las pruebas cuantas veces sean necesarias, los estímulos no deben de ser demasiado seguidos, pueden dar una respuesta equivocada, y si se encuentra alguna alteración, se debe trazar los límites de las áreas alteradas, y estos deben de ser anotados en la historia clínica. ¿Cómo valorarían, por ejemplo, con qué objeto valorarían la sensibilidad térmica al calor? ¿Qué harían? Yo leí... Perdón. Sí, Julieta. Yo había leído que se usaba ya sea un vaso de agua fría, y uno con agua caliente, que primero se utilizaba el brazo con agua fría, y se le permitía al paciente que lo tomara, para ver si percibía la temperatura del vaso, y así ir midiendo qué tanta era su sensibilidad. Así es. ¿Alguien más leyó alguna otra cosa? Dice participación. ¿Estefani? También podemos usar los tubos de ensayo, unas con agua fría y otras con caliente, y se le pone en el antebrazo al paciente, y esta prueba también se necesita con los ojos cerrados, para decir, para que no vaya, para no usar ciertos sentidos para responder la pregunta. Sí, muy bien. Perfecto. Las dos fueron respuestas correctas. Siguiendo con el examen de la sensibilidad, seguimos con la sensibilidad profunda consciente. Esta es más compleja, ya que está compuesta por la suma de varias sensibilidades, y cada una debe de explorarse por separado. Por ejemplo, tenemos la sensibilidad a la presión, también llamada barestresia. Para explorar, el médico debe de evitar poner en juego la sensibilidad táctil o la sensibilidad térmica. ¿Cómo se debe de hacer? Podemos hacer presión sobre distintos puntos de distintas regiones con la yema del dedo índice, y el médico le pregunta en qué punto o sitio se le ha presionado. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde le está presionando al paciente sobre la uña del primer ortejo del pie. Entonces, preguntarle, ¿dónde se le está presionando? Y ya tiene que decir, ¿no? Pues en la uña del dedo gordo del pie, ¿no? Este, del pie izquierdo, del pie derecho, o así. Se les debe ser como muy específicos que respondan. La sensibilidad del sentido del peso, que se le llama barognosia, se explora mediante objetos de forma semejante, pero de diferente peso. Se utilizan pesas de diversos valores que el médico coloca en la mano del paciente. Normalmente, un sujetado debe de apreciar un aumento o una diferencia de un tercio del peso entre los diferentes objetos colocados. La sensibilidad vibratoria o palestesia pone manifiesto lesiones de los cordones posteriores de la médula de manera temprana también. Lo normal se produce una sensación de vibración en el individuo que comparamos como una corriente eléctrica o como un hormigueo. Te dice que así se siente la sensibilidad vibratoria. Cuando hay una lesión o una perturbación de las conductas de sensibilidad vibratoria, las ondas de negatividad desencadenadas por el tren de impulso sufren un retraso a nivel del sitio de la lesión. Entonces, puede ser que tú pongas el diapasone en el paciente y tú ya veas que empiezas, tú ya estás sintiendo que está vibrando el diapasone y el paciente le dice si ya sintió y te dice no, ah, ya, ahora sí. Está retrasada ese impulso. O también puede confundirlo el paciente, la vibración como que siente frío, que siente calor o como que solo sintió un toque, por así decirlo. Se utiliza el diapasone y se hace vibrar mediante un golpecito en alguna de sus ramas que tienen una forma de U y este se aplica inmediatamente por su pie, sobre todo en una saliente ósea. Puede ser en una epífisis o diáfisis del hueso largo, por ejemplo, en la tibia. También el sujeto va a percibir una sensación de vibración sobre el hueso durante todo el tiempo que vibre el diapasone. Eso es lo normal, ¿no? Y el médico le va a preguntar cómo es que percibe esa vibración de manera bilateral. O sea, va a explorar primero un pie y luego el otro. Sentido de actitudes, cementarias o sentido de posición o sentido de batiestesia. ¿Qué es esto? Pues equivale también a explorar la sensibilidad articular o muscular por medio del sentido de que su gente tome conocimiento de la verdadera posición de la extremidad. Sin que el enfermo o el paciente mire, la exploración debe cerrar sus ojos, se le mueve pasivamente en diferentes direcciones, una articulación cualquiera, la mano, algún dedo, el pie, y se detiene en determinada posición y enseguida el médico le pregunta al paciente en qué posición ha quedado el brazo o el pie. Que reproduzca esa posición con una articulación del lado opuesto sin utilizar el sentido de la vista. ¿Qué debemos hacer en esta exploración? Pues que estén completamente relajados los miembros, las articulaciones, los músculos del paciente. Para valorar la sensibilidad dolorosa profunda con este tipo de exploración se conoce la sensibilidad de los músculos y tendones a una compresión profunda. Normalmente una compresión moderada en los músculos y en los tendones es indolora, pero en ciertos estados patológicos como por ejemplo una neuritis, una polineuritis, los músculos están sensibles a una leve compresión. En cambio, en padecimientos como el tal vez dorsal que es afectado por la tuberculosis o la compresión, la compresión es más enérgica, es incluso indolora, ellos no sienten dolor. Entonces se comprime con una mano las masas musculares y también se puede llegar a pellizcar los tendones que son como el más accesible es el tendón de Aquiles. La sensibilidad superficial y profunda consciente llamada estereognosia, sin que el enfermo vea cómo que se coloca en la mano, en su palma de la mano un objeto, se le invita a que lo estudie desplazándolo entre sus dedos, posteriormente el médico le pregunta cuáles son las características de ese objeto que te acabo de dar y que te las describa. Básicamente en relación a su consistencia, a su forma, al tamaño, a la temperatura y después se le pregunta si puede llegar a nombrar lo que es ese objeto. ¿Alguien leyó de la estereognosia como con qué podemos evaluarlo en el paciente? ¿Arlette? Sí, mencionaba que podría ser con una pluma, que podría ser también con alguna, algún objeto pequeño como alguna pelotita, tendría el paciente con los ojos cerrados que ver en qué forma tenía, si lo podía identificar con los ojos cerrados, describirlo y si no, pues ya tenía una patología. Sí, muy bien. Aitana Uribe, ¿quieres participar? Sí, también, este, bueno, como bien dijo mi compañera, puede ser también con las monedas, con llave y es mi, esta persona tiene, como bien dijo, con los ojos cerrados y por la palpación, o sea, tiene que describir el objeto en el cual ya es en su mano. Muy bien, también creo que levantó la mano, bueno, ya son todas, muy bien, gracias por participar, pues todo lo que dijeron fue muy acertado, pero ¿qué pasaría en pacientes que llegan a tener, por ejemplo, en mi plegia y que no pueden mover ese lado del cuerpo, esa manita, no la pueden extender? Aquí el médico le ayuda, ¿cómo? Desplazando el objeto por su mano y le va a cerrar su manita pasivamente para que pueda tratar el paciente de palparlo, ¿ok? La siguiente examen que hacemos es el de la grafoestesia, que es la variedad, que es una variedad de estereognosia y aquí ¿qué hacemos? Básicamente en la cual el paciente llega a identificar las letras o cifras trazadas sobre su piel, específicamente en la palma de su mano, con un objeto romo, se requiere la integridad de varias funciones cognoscitivas, o sea, que el paciente obviamente sepa cuáles son las letras, cuáles son los números, y pues el reconocimiento de ciertos círculos, ¿no? De ciertos símbolos, por ejemplo, si no sabe leer o escribir o no sabe las letras, pues bueno, ciertos símbolos, por ejemplo, el símbolo de la cruz o de un círculo, ¿ok? un cuadrado, un tírculo. La siguiente es la discriminación de dos puntos, que ya la habíamos visto en lóbulo parietal, pero bueno, maneras de resumen, se toca simultáneamente con dos puntas diferentes partes del cuerpo, se pueden utilizar un compás o dos alfileres, y el médico le pregunta si se le tocó en uno o dos puntos y la distancia en que hay entre estos dos puntos. Localización espacial. El enfermo puede localizar el sitio del cuerpo donde se le ha tocado con una o dos puntas, sin embargo, debe permanecer con sus ojos cerrados. La discriminación de textura, aquí el paciente debe reconocer con el tacto la textura de diferentes telas, el algodón, el nylon, la seda, ¿ok? Entonces, como podemos ver a manera de resumen en esta diapositiva, el tálamo se encarga de muchas funciones de las que pues ya hemos visto algunas que son por ejemplo estímulos sensitivos, algunos estímulos visuales, áreas de asociación de la corteza cerebral, su correlación de los ventrículos mediales con el óvulo frontal, etcétera. Entonces, podríamos sintetizarlo en lo siguiente, que el tálamo es un centro de relevo o integrador y que el núcleo ventral anterior y lateral se encargan de la ejecución de movimientos voluntarios, el núcleo dorsomedial de los estados emocionales subjetivos del individuo o de la personalidad, los núcleos intralaminares de los niveles de conciencia y de estado de alerta, los núcleos geniculados laterales retransmiten la información visual y los núcleos geniculados mediales retransmiten la información auditiva. Muy bien, pues ya terminamos. Entonces, me parece que tienen una clase ahorita siguiendo la mía. Ahorita me pongo de acuerdo con sus compañeras del día que la vamos a dar. No sé si tengan alguna duda. Creo que no tienen dudas. Muy bien, entonces, nos vemos en la próxima clase, chicos. Cuídense. Gracias.